Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren en el precio de los combustibles. Tenemos esta semana nuevamente un incentivo fiscal del 100 por ciento en el IEPS, esta semana no se estará pagando IEPS, otra vez, ni en regular, ni en premium, ni en diésel. El precio promedio de la gasolina regular, 21 pesos con 79 centavos por litro, de la gasolina premium 23 pesos con 71 centavos por litro y del diésel 23 pesos con 16 centavos, con corte el 12 de mayo, el barril de la mezcla mexicana de petróleo 102 dólares con 14 centavos. Continúa bastante errático el mercado internacional y altos los precios del petróleo. ¿Cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro en México la semana pasada? Fue Redco, Winstar y Chevron. Y las tres marcas que continuaron siendo aliados de los consumidores en esta semana pasada fue Repsol, G500 y Orsan. Estos son promedios nacionales. Ahora veamos por regiones cuál es el precio con el margen más alto. Lo tiene para la gasolina regular BP en Escárcega, Campeche, con un precio al público de 23 pesos 29 centavos por litro y un diferencial, una ganancia de tres pesos con 34 centavos, estos de BP en Campeche, comparado con los 15 centavos de franquicia Pemex, esto en Tampico, Tamaulipas, un precio al público en consecuencia más bajo de 20 pesos con 33 centavos. Nos vamos a la gasolina Premium, donde otra vez BP, esta franquicia, ahora en Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo, tiene un precio al público de 24 pesos con 99 centavos, si se entiende, Los Angelitos le suben tres pesos con 30 centavos, no le están perdiendo nada, seguro. Y 15 centavos es el margen de franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, con un precio al público de 22 pesos con 51 centavos. Por último, el diésel Quick Gas tiene un precio al público 24 pesos con 99 centavos por litro, un margen de dos pesos con 25 centavos, comparado con franquicia Pemex, que tiene un precio al público de 22 pesos con 11 centavos por litro en Tampico, Tamaulipas y un margen de 16 centavos. En el tema de verificación de gasolineras, atendimos a través de la app de Litro por Litro, 232 denuncias o quejas a través de 170 visitas o verificaciones, ahora todos se dejaron verificar en esta semana, que bueno, lo agradecemos, nos evitamos multas y problemas, y seis que tuvieron irregularidades, pero fueron irregularidades menores. El precio de la gasolina regular en la app que no cuenta el margen es 20 pesos con 29 centavos, la más barata, en Servifácil, en Centro Tabasco y 20 pesos con 33 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas. Las más caras para la regular, 23 pesos con 91 centavos en Matehuala, en San Luis Potosí y 23 pesos con 69 centavos de franquicia móvil en San Pedro Garza García, Nuevo León. Las más baratas, sin tomar en cuenta el margen de la Premium, Servifácil, en Coatzacoalcos, Veracruz, 21 pesos con 69 centavos el litro. Y franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, también 21 pesos con 69 centavos. Las más caras, 26 pesos con 49 centavos, una diferencia de cinco pesos entre las baratas y las caras, mucha diferencia. En León, Guanajuato es de Chevron y 25 pesos con 99 centavos de BP aquí en la Benito Juárez, en la Ciudad de México. Pueden ver ahí que mis paisanos de León, más caros que ni los de BP aquí en la Ciudad de México, que habían estado bastante caros las últimas semanas. Y el diésel, la más barata, 22 pesos con 11 centavos en Tampico, Tamaulipas de franquicia Pemex y 22 pesos con 14 centavos de Servifácil en Centro, Tabasco. Las más caras, 26 pesos con 99 centavos Winstar en Hermosillo, Sonora y 26 pesos con 87 centavos de la franquicia Total en Jesús María Aguascalientes. También seguimos verificando el tema de los servicios sanitarios, por ahí ahora esta semana encontramos algunos baños en muy, muy mal estado y olvídense del aseo, ni qué comentar. En el gas LP, el precio promedio internacional el 11 de mayo convertido a kilos y a pesos y a litros, 15 pesos con 19 centavos el litro. El precio promedio de las 145 regiones, esto es para tanques estacionarios, 13 pesos mexicanos, sería de 28 pesos con 46 centavos, cuando el promedio de las 145 regiones fue de 25 pesos con 16 centavos, un poquito más de tres pesos en promedio de la diferencia. El mismo 11 de mayo el precio internacional convertido a pesos y a litros, 15 pesos con 19 centavos el litro. El precio promedio de las 145 regiones, esto es para tanques estacionarios, 13 pesos con 55 centavos, casi dos pesos de diferencia con los promedios internacionales. Y seguimos encontrando ejemplos de distribuidores de gas LP que dan por abajo de los precios máximos en su región, cosa que les agradecemos por ser aliados de los consumidores, unos centavitos todo cuenta. Gas Providencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato, 13 pesos con 40 centavos, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 64 centavos, son 24 centavitos menos los que se pueden ahorrar los consumidores. Y tenemos ejemplos en Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Estado de México, Chihuahua y Veracruz. También para cilindros de gas tenemos quienes dan por abajo de los precios máximos, Gas Express Nieto y Nicolás Romero, Estado de México, tiene un precio al público de 23 pesos pesos con 55 centavos por kilo, cuando el precio máximo en la región es de 23 pesos con 62 centavos, ahí también unos cuantos centavos de diferencia en favor del consumidor, que se agradecen por ser aliados de los consumidores en estas circunstancias internacionales complejas que estamos viviendo toda la humanidad. 810 verificaciones llevamos a cabo en el tema de gas, nueve resultaron con infracciones menores, principalmente porque encontramos seis básculas que estaban descalibradas, ya se calibraron y se aplicó la remediación con estos proveedores en todo México respetando al 100 por ciento, todos respetando los precios máximos. Y también, como mencionamos, algunos cuantos dando por abajo de este precio máximo. Y vamos a dar informe de lo que está sucediendo con los 24 productos de la canasta básica, estos 24 productos que estamos monitoreando en todo el país. Y ya estamos empezando a ver una respuesta por parte de productores y distribuidores en esta gran alianza de productores, distribuidores, gobierno federal y las y los consumidores de México. En la zona centro del país, la canasta más cara, recuerden, son los mismos 24 productos en las mismas cantidades que hace dos semanas, esta es la tercera vez que lo reportamos, se añadieron cinco litros de leche pasteurizada, se añadieron dos latas de atún y una lata de sardina en tomate. Y tenemos este paquete en Walmart Express, en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, en mil 228 pesos con 70 centavos. Esta semana se pasaron de rosca los de Walmart y son los más caros en esta zona, comparado con la central de Abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, que tiene el mismísimo paquete en 968 pesos con 32 centavos, más de 200 pesos de diferencia. Y tenemos ejemplos que los podemos ver en el caso de León, HIV León, tiene este mismo paquete en mil 200 pesos con 65 centavos y en la misma Ciudad de León, si van a ley, lo van a encontrar en mil 92 pesos con 50 centavos, 108 pesos de diferencia, moviéndose unas cuantas cuadras dentro de la misma Ciudad de León, Guanajuato. En la zona centro-norte la opción más cara es HIV San Luis Potosí, la tiene este paquete en mil 301 pesos con 55 centavos, estos angelitos superaron hasta el Walmart aquí de Tlalpan. Y la central de Abastos de Durango, Durango se ha mantenido muy económico en los últimos dos meses, lo tiene el mismo paquete en 981 pesos. Y nos vamos a la zona norte, en donde al Super Store en La Rosita, en Torreón, Coahuila, tiene el paquete en mil 241 pesos con 85 centavos, comparado con la central de Abastos de Monterrey, Nuevo León, que lo tiene en mil 61 pesos con 75 centavos. Por último, en la región sur-sureste tenemos nosotros que Mega Soriana, que ya le han ido bajando, qué bueno a los de Soriana, aunque aquí no se esmeraron mucho en La Diana, en Acapulco Guerrero, donde tienen el paquete en mil 196 pesos con 85 centavos, comparado con la central de Abastos de Tabasco, que también se ha mantenido relativamente bajo su precio, y que este paquete lo tiene ahora en mil 21 pesos con 50 centavos. Muchas gracias. 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 Gracias.